Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. El increíble regalo de Thalía para Tommy Motola. Este martes 14 de julio, el empresario Tommy Motola cumplió 71 años de edad rodeado de su familia y pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias acerca de las reuniones numerosas, su famosa esposa Thalía ha conseguido arreglárselas para celebrar una ocasión tan especial de una forma memorable y única. Y fue así como la cantante Thalía conquistó las redes sociales, pero más a su esposo Tommy Motola, quien festejó su cumpleaños número 71 en compañía de su familia. Aunque nunca se imaginó que recibiría un regalo muy poco usual de parte de su esposa, la cantante y actriz Thalía, quien hizo todo lo posible por sorprenderlo en su cumpleaños. Y es que resulta que la cantante y actriz Thalía, desde muy temprana hora, decidió consentir al empresario y su esposo Tommy Motola, por lo que decidió publicar en las redes sociales lo que sentía por él, dejando a todos muy emocionados, ya que son una de las parejas más unidas del espectáculo y las palabras de Thalía lo demostraron una vez más. Pero eso no fue todo, ya que más tarde toda la familia de Thalía se dirigió a la playa para tomar el sol, además de disfrutar de la playa, la cual se veía muy sola, por lo que podría haber sido una zona privada exclusiva para ellos. Pero lo que más llamó la atención fue ver la llegada de una avioneta, la cual traía un mensaje para Tommy Motola por parte de su esposa, quien grabó el momento cuando el cumpleañero se quedó con la boca abierta. En dicha pancarta se podía leer el siguiente mensaje, ¡Feliz cumpleaños Tommy, te queremos Thalía, Shaki y más! Se leía en la pancarta que vieron pasar volando por encima de sus cabezas, y es que la cantante y actriz Thalía siempre se ha querido lucir en las fiestas de cumpleaños, dando grandes detalles para los cumpleañeros, por lo que su esposo Tommy Motola no fue la excepción. Y eso no fue todo, ya que la celebración siguió en la alberca, donde Thalía sacó varios globos de gas para seguir celebrando un año más de vida de su pareja, el famoso empresario Tommy Motola, a quien considera un gran padre. ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Un año más de vida, mi amor! Te amo tanto, feliz cumpleaños, celebrando tu hermosa vida, te amamos, escribió Thalía en un video donde se le ve muy feliz junto a Tommy Motola y a donde le canta las mañanitas. Mientras tanto, los fans de la cantante Thalía felicitaron a Tommy Motola y aprovecharon para decirle que se casó con una gran mujer, ya que la cantante y actriz Thalía le ha dedicado todo su amor durante estos años, a pesar de la gran diferencia de edades y de que muchos creían que ese matrimonio no iba a durar. ¿Y tú qué opinas del regalo que Thalía le dio a Tommy Motola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!